La primera condición, el corazón de un discípulo de Jesús no puede mirar hacia atrás, pero tampoco puede mirar hacia abajo. El corazón de un discípulo de Jesús tiene que mirar hacia adelante y hacia arriba. La segunda condición, debe ser un corazón tan grande, tan generoso, tan despojado de todo, que sea capaz de abrigar hasta el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Que en ese corazón quepa hasta el Hijo de Dios. Y la tercera condición, es que ese corazón que arde de fuego por amar y ser amado, ponga al servicio de los demás ese fuego que lleva dentro. Que ese fuego que hay en el corazón de un discípulo de Jesús, no sea un fuego que destruye, sino que sea un fuego que construye, un fuego que presente aquel...